Bien, queridos amigos, esta es una noche especial, es una noche con muchas sorpresas y bueno, vamos a presentar la primera de ellas. Ustedes saben de que dentro de la temática de viaje a otra dimensión, no solamente hacemos investigación del tema OVNI, vigilias OVNI, investigación paranormal, exploraciones como la que esta noche vamos a tratar, que es una, hemos hecho una investigación, nada más y nada menos, que una en las zonas calientes del fenómeno OVNI en el Perú, que jamás se había hecho, jamás se había ido, que es la isla de San Lorenzo. Más adelante estaremos tratando ese tema, entonces hacemos exploración. Sino también para nosotros es muy importante hablar del aspecto espiritual, de esos mundos que de repente son sutiles y que la gente dice, ahora mucho materialismo dice que eso no existe, pero que hay mucha evidencia que sí existe. Y es por eso que he querido, justo con mi productor, que esta noche la primera invitada sea justamente alguien al cual yo quiero un montón. Es una profesional que derivó en un momento de su vida, se adentró en el mundo espiritual. Ella era una coach y se dedicaba mucho al tema de la superación de la vida, cómo uno puede mejorar en su vida. Y de repente, en un momento, ella se adentró con mucha valentía a las esferas espirituales. Y encontró un ángulo muy hermoso, que es de la angeología, o sea, el mundo de los ángeles. Está con nosotros Vanessa Varese y quiero presentarla en esta nueva etapa de Viaje a Trevención. Hola Vanessa, ¿qué tal? Hola Anthony, gracias, gracias por tan bellas palabras. Y el sentimiento es mutuo. Personalmente eres un gran amigo, que te quiero muchísimo. Y pareciera que nos conociéramos en otras vidas. Probablemente. Y realmente tú para mí eres como mi padrino de luz. ¿Ah sí? Te lo dije, te lo dije ayer, te lo dije hoy. Y gracias. Y yo estoy feliz, feliz de estar aquí en tu nueva etapa. No sabes cómo está mi corazón. Y si las personas pudieran sentir cómo está ahorita. Ahí está, me escucha el corazón, mira. Lo pueden sentir. Azu. Estoy muy feliz, muy feliz de estar aquí contigo. Pensé que iba a verte hoy día. Ya. Iba a verte en casa, pero el estar aquí me alegra muchísimo y me siento bendecida. Bueno, tú sabes de que desde el momento que has empezado a venir al programa, que no ha sido hace mucho tiempo, no sé, dos, tres meses, entraste mucho y nos informaste a mí y a todo el público que sigue el viaje a otra dimensión acerca del tema de Los Ángeles. Y déjame decirte una confesión personal, que a partir de momento ha habido momentos en mi vida en los cuales yo he recurrido a Los Ángeles. Te digo una cosa así chiquitita nomás. Tú sabes que yo hago regresiones, regresiones a vidas pasadas. Es algo que nadie me enseñó, bueno, yo leí el libro del otro Brian Wise y bueno, hay todo un rollo. Pero últimamente que he estado haciendo regresiones más seguido, había momentos en que personas por A o B motivos no lograban adentrarse en la concentración para poder recordar, entre comillas, sus vidas pasadas. Entonces en ese momento yo aplicaba una técnica, nada, aplicaba otra técnica, nada, aplicaba nada. Entonces me acordé, me acordé las enseñanzas de Ángeles, me acordé desde cuando tú has estado aquí en el programa. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Recurir a ellos. Y empecé a invocarlos, ¿no? A pedir ayuda, ¿no? Y le dije a la persona, me acuerdo, porque son cosas que vienen a mi cabeza y no sé de dónde vendrán. Le digo, en este momento quiero que usted cierre sus ojos, se concentre y visualice, imagine o piense que viene un rayo del cielo. Usted ponga el color. ¿De qué color es? Uno me decían dorado, otro me decían violeta y así por el estilo. Yo le decía, quiero que usted visualice, piense, imagine que está viniendo su ángel, ¿no? Y cuando llegue, dígame, ya llegó, me decían, descríbame. Y empezaban a describirlo, ¿no? Uno decía que era muy alto, ya, ahora, permita que le dé la mano, ¿no? Ok, y quiero que juntos entren al recuerdo de sus vidas pasadas. Vanessa, invariablemente, definitivamente, o sea, no hay manera que cuando hacían eso, inmediatamente entraban en regresión. O sea, parecía que necesitaban tener la protección o la ayuda de un ser espiritual y qué mejor pensaba que el guardián, pensé yo, ¿no? Y fue una cosa impresionante y yo creo que eso es un aporte que has hecho al programa, un aporte que has hecho a mi vida, de poder conectarnos pues con este mundo angélico, ¿no? Gracias, gracias, Anthony. Qué bonito lo que tú has dicho porque si tú lo haces y de un momento a otro decidiste utilizar a estos valiosos seres de luz es porque ellos están contigo y te han estado guiando, te han estado seguro y hincando diciéndote, Anthony, ya, llámanos, ya, ya, llámanos. Ahora sí trabaja con nosotros. Y qué hermoso, ¿no? Qué lindo. Sí, sí, sí. Ha habido momentos inclusive en los cuales ha sido un momento de a veces que todo el mundo tiene, ¿no? Siempre. Momentos difíciles y en ese momento yo pido la presencia de un ángel y siempre y generalmente siento que está y me da una respuesta. Pero bueno, vamos a hacer el corte y te he invitado en esta primera noche de lunes, esta nueva etapa de Viaje a otra Dimensión porque queremos que de alguna manera sea esta noche inaugural tener también la presencia de los ángeles y que de alguna manera, de acuerdo a los conocimientos angélicos que tú tienes, podamos invocarlos y que sean pues una especie de bendición para el programa. ¿Te parece que hacemos esto después de la pausa? Claro que sí. Muy bien. Gracias. Pero antes de la pausa vamos a escuchar un testimonio paranormal. Testimonio paranormal con Antony Choi. Vi al compañero oscurecerse los pómulos del rostro. ¿Se oscureció los pómulos del rostro? Claro, porque miré bien y tenía pelo que se le había inagresido el pelo como si tuviera vellos en el rostro y salirle colmillos y dientes sangrantes y observé que se le deformaba la cara de un animal y los ojos malignos rojos que tenía. No te pierdas todas estas historias y muchas más en Testimonio Paranormal con Antony Choi Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión en Capital Hola Hola, soy Antony Choi. Este es tu programa Viaje a Otra Dimensión ¿Cómo debe? Segunda etapa, segunda edad, segundo tiempo Pues estamos aquí en este nuevo horario de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche y bueno, para nuestros amigos que de repente nos pueden extrañar vamos a estar de todas maneras los sábados y domingos en un programa ómnibus desde las 8 de la noche hasta la 1 de la madrugada así que todos los días vamos a estar aquí en Radio Capital con Viaje a Otra Dimensión Bueno, estamos con Vanessa Varese ella es angióloga, ella es una coach espiritual y yo la quería invitar porque quisiéramos que de una manera también ese ángulo espiritual en el cual se nutre Viaje a Otra Dimensión en estos largos 10 años y medio esté presente en este día inaugural Vanessa, cuéntanos cómo hacer este, no sé llamarlo ritual de repente, ceremonia en realidad vamos a hacer una gran ceremonia de luz para ti y para todo el programa para ti, para todo tu equipo sí, por favor, para todo tu equipo también que siempre está aquí contigo no sé si para Harold pero bueno, por otro sí una broma Harold para todos y para todas las personas que también te ven vamos a hacer una bendición vamos a aprovechar a hacer una bendición para este programa para todo este gran medio esta gran radio esta gran ciudad nuestro país y que te parece todo nuestro planeta Tierra claro que sí quieres hacerlo junto conmigo con todos bien de que sigas déjame decirte algo lo que voy a decir de repente para mucha gente que está escuchando no le parecerá pero yo me atrevo a decirlo las ondas de radio transmiten la voz y transmiten energía así es entonces yo creo que es una oportunidad irrepetible de que ustedes amigos oyentes televidentes que están en este momento escuchando y viendo Viaje a otra dimensión de una manera nos podamos conectar a través de las ondas sonoras de Radio Capital para poder recibir esta bendición esto está más allá de las creencias de que es o no es solamente de repente sentirse acompañados por esta gracia que viene no de nosotros es algo que somos instrumento y que puede llegar como tú dices bien a cualquier parte del mundo a no sé a Piura o a Arequipa o a Iquitos y cómo no de repente a otras esferas de la realidad así es podría ser claro que sí exacto por vibración así que vamos a gracias gracias Anthony primero te he traído una hermosa velita para ti para tu programa y para todo el mundo esta vela va a ser este gran comienzo he escogido estos colores porque es el color dorado de la sabiduría y que más que se ve aquí en este programa porque tú eres una persona que yo siempre digo en todas las conferencias que dicto un sabio aprende de todos nunca nunca te cierres a nada porque no sabemos no nacemos sabiendo todo y así tengas te hayas leído muchos libros muchas conferencias lo que sea o canalices mucho donde sea como que sea tu duda despertar tu conciencia nunca te cierres y lo que tú eres para nosotros y muchas personas que te están viendo y nos están escuchando eres una luz y para mí Antonio tú fuiste una luz eres una luz para mí porque gracias a ti muchas personas también pueden conocerme y no conocer a Vanessa sino a todos estos seres de luz que no solamente son estos ángeles que sabemos tal vez por la historia de la humanidad sino estos ángeles galácticos que son nuestros hermanos mayores en realidad este color dorado es para esta sabiduría y para que nunca olvides esto Anthony que un sabio nunca deje de aprender un sabio aprende de todos y esta vela es con mucho amor de mí y de todas las personas que creo que les gustaría estar en mi lugar para ti y el color blanco es el arcángel Gabriel de la esperanza y las buenas noticias porque tú nos asustaste un poquito la semana pasada pero nos diste buenas noticias hice la técnica de los Avengers los Avengers mataron al Spire hermanos los hizo polvo y la gente se puso a llorar en los cines y miren en la segunda que no la he visto todavía y no me spoilen los revivieron pero a todos o sea bueno y fue lo bueno lo hiciste bien porque realmente te diste cuenta que mucha gente te ama que mucha gente te quiere y es en esos momentos donde cuando a veces uno cae donde realmente el verdadero amor aflora hoy te quiero dar esta velita en nombre de todas las personas que te aman es para ti con mucho amor voy a darte un abrazo permíteme prenderla pero tú la vas a prender yo la prendo sí vamos a decirles a todos que una vela no se prende con encendedor no cuando vas a hacer algo hermoso un ritual de la luz una ceremonia de la luz siempre préndelo con fosforito ok y esto es un fuego sagrado es un elemental de la naturaleza entonces lo vas a prender tú repitiendo lo que te voy a decir a continuación vamos a ver en este momento para los amigos de Radio Capital que no pueden ver la imagen estamos prendiendo con unos fósforos esta hermosa vela que nos ha traído que nos ha obsequiado Vanessa para todo el programa Viaje a Trimension nos prendemos ok Padre, Madre, Dios Padre, Madre, Dios a través de este fuego elemental a través de este fuego elemental bendice bendice esta gran cabina de radio esta gran cabina de radio este gran programa este gran programa a cada uno de sus integrantes a cada uno de esta de toda esta gran radio de esta gran corporación a esta ciudad de Lima a todo nuestro país a todo nuestro planeta y a todos nuestros hermanos de otros sistemas solares de toda la galaxia de todo lo que se ha creado hoy con esta gran vela mi querido hermano Anthony y todos nuestros hermanos vamos a unirnos con todos los seres de luz no solamente de esta tierra porque tú eres esa persona que nos une a los que estamos en esta tierra y los que estamos en otras dimensiones somos seres multidimensionales y vamos a pedir junto conmigo repite hermanos de luz hermanos de luz padre madre dios padre madre dios quiero pedirte permiso quiero pedirte permiso para que estos hermanos de luz para que estos hermanos de luz desciendan desciendan nuestros hermanos mayores desciendan desciendan y que toda la fiesta que hay y que toda la fiesta que hay en toda la existencia en toda la existencia venga aquí el día de hoy venga aquí el día de hoy Porque hoy a través de este fuego, voy a unificar a toda la existencia. Porque hoy y en adelante vamos a demostrar que existe algo más allá. Hermanos mayores, les doy la autorización porque yo lo quiero y porque la humanidad ya está preparada. Recibir sus mensajes, su presencia, sus avistamientos, por favor háganme que yo sea ese instrumento y que todo mi público también bendícenos, llénanos de amor, porque sé que dentro de esta gran oscuridad hay una gran luz que crece. Gracias, bendíceme en esta nueva etapa a mí, a mi equipo de producción, a todo mi público que me sigue, al mundo entero, gracias por darme esta oportunidad. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Así sea. Gracias, así sea. Gracias, listo. Ahora, Anthony, quiero, no sé si me permiten, lo que no nos están viendo y quiero pedirte autorización. Quiero activarte algo que estos grandes seres de luz me enseñaron. Te quiero activar un nivel de conciencia que se encuentra, yo sé que tú ya tienes abierto el tercer ojo, pero lo voy a bendecir y voy a decirte algo recién canalizado, como ellos ahora te unen a esta gran hermandad de luz. Y quiero preguntarte, ¿quieres pertenecer a esta gran hermandad de luz? Sí. Ok, entonces voy a comenzar. Ok. ¿Te pongo frente a ti? Sí. Ok. Cierra tus ojos. Ya, cierra mis ojos. Hago un círculo sagrado, color verde. Un círculo sagrado, color verde, color azul, color violeta y color dorado. Hermano Anthony, ¿quieres recibir la gran sabiduría, ahora con más fuerza y despertar y despertar a muchos? Responde. Sí. Cada vez que recuerdes este gran círculo sagrado de luz, nos recordarás a nosotros en amor, en luz. Gracias. Gracias. ¿Lo recibes? Sí, lo recibo, claro que sí. Gracias. Gracias. Hemos terminado. Ok. Guau, guau. Miren, amigos, es la primera vez en 10 años y medio que se hace una ceremonia así. No se había hecho esto así, pero sí, se siente algo diferente, algo especial. Y quiero entregarte algo. Esta es una esencia para ti. Ah, muchas gracias. Esta es una esencia que cada vez... Tanto regalo. Sí, con amor, con mucho amor. Es una esencia que la vas a poner cada vez que te sientas estresado. Sé que muchos lo utilizan para ponerlo con agüita, como aromaterapia, pero yo te voy a enseñar como ellos me enseñaron a utilizarlo. Vas a utilizarlo como lo he hecho yo hace un rato y te vas a activar cada vez que te sientas que no estás en armonía, que estás en baja vibración o estés cansado o en duda o algo, no quieras salir. Vas a activarte para acordarte que mereces estar en equilibrio y esa gran sabiduría para ti. Y he traído otra esencia para tu productor. Ah, Jean Paul. Por favor, que es primera vez que lo conozco. Jean Paul, te he traído una esencia del arcángel Miguel para que te protege. Se va a proteger siempre y va a cortar todo lo que no merezca estar en tu vida. ¿Lo aceptas? ¿Sí? Le agradezco la bienvenida. Le agradezco la bienvenida. Ha sido una, nunca, así como dice el doctor Anthony Choi, nunca había visto algo tan espiritual y tan bonito. Anthony, la cabina se ha llenado, créeme, se ha llenado de un color bien especial. Agradecerle la visita del arcángel. Gracias. Qué hermoso. Gracias. Y la verdad que nos hemos quedado muy, muy choqueados. Muchas gracias. Sí, gracias. Y ya sabes, esto es para ti con mucho amor. A la próxima les traigo a los chicos, por favor, de todas maneras. Mañana les voy a traer de todas. Si no venga, igual yo mañana les voy a traer. Para Chipita, para Chipita. Por favor. Sí, gracias. Bueno, Vanessa, es un... La verdad, cada vez que vienen me gustaría que te quedes todo el programa. Yo sé. Pero te agradecemos profundamente. Te llamé. Sí. Te dije que me gustaría que estuvieras aquí y presta estuviste aquí. Sí. Así que esa predisposición para con el programa, para con Radio Capital, quiero agradecerte profundamente. Era importante que hubiera esta presencia espiritual, recordando lo que a mí me pasó y que tú sabes y yo lo conté. Y saben, el público oyente, o de repente los que no me conocen todavía, en este nuevo público lunes a viernes, que yo tuve una conexión en el año 96. En que encontré a alguien, al que no buscaba, se presentó ante mí, solamente descubrí de qué estaba hecho. Solo de amor. Y yo sé que esa energía me acompaña ahora y que todo lo que pasa no es casual. Así es. ¿No? Todo lo que pasa no es casual. Y bueno, vamos a seguir, yo creo que juntos, con todos los oyentes y televidentes, tratando de buscar la armonía espiritual, la paz interior, que es la verdadera felicidad. Y la conexión con ese Dios, que estoy totalmente seguro, y tú lo sabes, y ustedes lo saben, están dentro de todos y cada uno de ustedes. De eso también se trata Viaje a Otra Dimensión. Así es. Y gracias, Manesita. Gracias a ti, con mucho amor. Y como te dices, todos somos seres de luz, puro amor. Y el día que todos podamos comprender que el amor lo cura todo, que el amor lo puede todo. Que no hay ningún líder sin amor, porque es actuar, es tener a un líder sin motor, que el día que nosotros podamos entender que esto lo mueve todo, nos va a cambiar absolutamente la visión, los resultados. Y gracias por invitarme y estar aquí presente. Y sé que iba a haber otros días que vamos a hablar de otros temas, pero hoy día ha sido especial. Claro que sí. Así es. Vanessa Barés estuvo con nosotros esta noche, es angióloga, y bueno, ya yo, aunque ella no me dijo, yo sí me gustaría que si más personas quieren conocerte, quieren entrar en tus terapias, quieren entrar en estas reuniones tan bonitas que haces de empoderamiento de la mujer, te pido por favor que nos des, no sé, a una de tus coordenadas, un Facebook, no sé, un teléfono. Gracias, gracias Anthony. En realidad pueden llamarme al 9444-7888 y voy a repetirlo de nuevo, al 9444-7888. Si quieres realizar algún tipo de sesiones de sanación, quieres aprender a cómo sanarte, sanar a otras personas, tenemos talleres para mujeres, talleres de abundancia para hombres, y también algo que te va a cambiar tu vida para siempre, que se llama 360 grados. En realidad tú puedes venir a mí, cualquier consulta, voy a estar ahí con amor y luz para ti. Ok, muchas gracias Vanessa. Gracias, gracias Anthony, gracias, 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 por favor, bendiciones. Muy bien, vamos a hacer la pausa, queridos amigos, y vienen más sorpresas, se viene un padrino, el padrino de esta nueva etapa, y a ustedes lo van a conocer. Ya regresamos. Hola, soy Arturichoy, es tu programa Viaje a otra dimensión. A través de Radio Capital, Capital TV, tu opinión importa. Bien, queridos amigos, vamos a entrar en el tema central. En días pasados tuvimos la oportunidad de realizar algo que no se había hecho antes, dentro de la denominada investigación de la fenomenología ovni, o más conocido fenómenos aerosanómalos. Desde hace décadas, a través de testimonios, se ha hablado acerca de extrañas luces que se veían en el mar frente al callao, generalmente frente a la punta, frente al malecón Arrieta. Testimonios de muchas personas que en horas de la madrugada veían entrar y salir luces del mar. Luego de esto, hubo un testimonio que yo recogí, que representé en un programa, acerca de una persona que contó que había sido, entre comillas, secuestrada y llevada a una zona pasando una isla en la que aparentemente había una base, una base ovni. Y luego de eso, hace poco, el 26 de febrero, hubo un interesante avistamiento en el cual, desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, el primer aeropuerto del Perú, la torre de control detectó luces, dos luces, que se llevan en dirección Whisky, o sea, hacia el oeste. Y además pidió información a la tripulación de tres vuelos que estaban por salir justamente al aeropuerto y todos invariablemente señalaban que las luces estaban en una dirección. ¿Cuál era esa dirección? ¿Cuál era esa dirección encima o en los alrededores de la isla San Lorenzo? Entonces, ante este caudal de evidencias, de información más que todo, tomó la decisión de hacer una suerte de vigilia ovni, una suerte de exploración, ¿no es cierto?, para ver qué es lo que ocurría en esa isla. Y hasta donde sabemos, nunca se había hecho este tipo de actividades en la isla. Y entonces decidimos reunir a un pequeño grupo, ¿no es cierto?, con el cual podíamos ir, que es un grupo muy pequeño. Yo sé que muchos de los que me están oyendo me han dicho, Doctor Choy, ¿por qué no me llevó a mí? Porque no es tan fácil, hay una distancia de 12 kilómetros, en 12 kilómetros 200, entre el continente, o sea, el Callao a la Punta y la isla de San Lorenzo. Y ya le vamos a contar todo lo que pasamos. Estamos aquí justamente con parte del equipo que nos acompañó en esos días de exploración y que obtuvimos información muy interesante que luego vamos a mostrar. Está con nosotros el Doctor Walter Núñez, él es médico y especialista en informática médica. Doctor Walter, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Doctor Choy? Buenas noches. Un gusto estar en su programa. Sí, y justamente Walter, con el cual hemos cultivado una reciente amistad, es una persona que también le gusta mucho explorar y justamente ha venido vestido justamente con su traje de explorador. Ya le contará las aventuras que él ha tenido a lo largo y ancho de todo el Perú. También está con nosotros Ketty Cóndor, ya ustedes la conocen, ella es una, yo la denomino una activista de la cosmovisión andina, siempre está coordinando actividades que de una manera rescate el conocimiento del Perú milenario. Hola Ketty, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Doctor. Gracias por invitación a su programa y también por las investigaciones que se están dando. Gracias. Ok, gracias a ti, mi querida Ketty. Y bueno, también nos acompaña Franz Montoya. Él es ilustrador, lo conozco de hace muchos años, cuando todavía estaba en el colegio y le gustaba dibujar, y actualmente ha vuelto un gran ilustrador y siempre nos acompaña a estos viajes de exploración y justamente tomando detalles, agarrando la cámara, es una persona muy versátil. Hola, Franz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y felicitarte por la nueva etapa del programa también. Y bueno, detrás de cámara todavía está mi jefe de exploración, de Proyecto 33, ¿no es cierto?, Anthony Marcahuasi, que luego te va a incorporar acá adelante. Ahí está él, luego vamos a hablar con él. Pero bueno, Doctor Walter, fue interesante, ¿no es cierto?, estar en la isla de San Lorenzo, pero ¿cuál es el significado que tiene esta isla? Hay todo un bagaje histórico, arqueológico, y que obviamente los oyentes no conocen, ¿no? Sí. Bueno, yo soy un hombre de ciencia, pero ante todo soy un médico, usted me conoce. Sí, sí, sí. La isla de San Lorenzo es un legado histórico, es la isla más grande que tenemos al frente de nuestro litoral. Es una isla que no solo tiene un legado histórico, sino que tiene un legado cultural, que es el tema que nos ha amistado, nos ha hecho buenos amigos, ¿no? Claro. Y tiene un legado que va a ser transformado en una versión tecnológica, una visión tecnológica de lo que va a ser en el futuro el litoral de Lima, con unas construcciones. Claro, claro, claro que sí. Ahora, usted me contaba de que había también todo pues una importancia histórica, habían sucedido hechos históricos en la misma isla, pues, ¿no? Claro, en 1544, como lo va a explicar muy bien Ketty, el virrey Blas Núñez fue enviado en Caballito Totora desde Maranga hasta la isla, ¿no? Ah, caramba. En los 1600, en 1624, el pirata Clark de Hermite, con 11 barcos, intentó conquistar todo el virreinato, pero fue detenido en Lima y ellos murieron por una epidemia que se desató y fueron enterrados 40 piratas en la isla de San Lorenzo. Hay toda una historia de piratas en la isla, pues, ¿no? Hay toda una historia de piratas, holandeses, ingleses. También hay una historia más reciente de barcos hundidos. ¿Barcos hundidos? Hay barcos hundidos de la época de la colonia, hay barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial, barcos alemanes que se hundieron. Y ahí, entre todo eso sucedió también el tema del maremoto, un maremoto en 1746. Claro, el famoso maremoto. Que lo que se conoce como camotal, que está al frente de la punta. El camotal. Se hundió. Se hundió. Siempre se habla que inclusive ahí hay una ciudad, algunos creen ver una ciudad hundida frente al Callao, entre el Callao y la isla de San Lorenzo, pues, ¿no? Bueno, yo soy un hombre de ciencia. Sí, sí, claro, claro. Yo soy un hombre de ciencia, pero el conocimiento nos une. El conocimiento de lo que se sabe submarino del camotal es, por un lado, diferentes versiones de que no existen las construcciones y, por otro, de que existen las construcciones. Y es una gran oportunidad para todo el buscador de conocimiento, para todo el investigador, para el que quiere conocer algo, de que se hagan investigación a submarinas ahí, que podemos estar en algún futuro, podemos estar por ahí. Claro que sí, claro que sí. Ahora, me contaba usted que en una oportunidad recibió información hace muchos años, de que un sonar, no sé si era marina, etcétera, había detectado algo extraño alrededor de la isla de San Lorenzo. Cuéntanos cómo fue esto, doctor Walter. Bueno, esa es una historia de tercero, porque yo soy hijo de un oficial de sanidad naval. Desde niño he estado en la isla de San Lorenzo, he sido entrenado en la isla de San Lorenzo. Y mi relación con la marina, con los grumetes, con los infantes, con los técnicos, con los oficiales de mar, ha sido una historia de mi vida constante. Entonces, entre los submarinistas, he tenido la oportunidad de conocer a personas que tenían ese relato, que habían detectado algo metálico, pero que circulaba a una velocidad muy grande. Habían detectado algo metálico. Algo metálico. ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿En los alrededores de la San Lorenzo? En el litoral peruano sería mejor que esas personas, ellos mismos, que ahora deben estar jubilados, liberen esas informaciones, pero existen los relatos. ¿Qué decían ellos? Bueno, que en el sonar generalmente se detectan submarinos, pertenecientes a otra potencia extranjera. Probablemente. O se pueden detectar latas, latas o cilindros. Claro. Pero lo que hace la diferencia es la velocidad de desplazamiento. Ya. Los nudos en el mar son nudos. Son nudos, claro que sí. Un submarino no puede desartarse, pues, 80 nudos, ¿no? Claro. O 120 nudos. Claro. Esas son las diferencias que relataban algunas... ¿Y a qué velocidad iba ese extraño objeto que fue detectado por el sonar? El dato exacto no lo tengo, pero ellos me decían que no era un submarino ni era un barco. Era algo mucho más rápido. Mucho más rápido. De origen desconocido. De origen desconocido. Es un fenómeno inexplicable. Es un fenómeno que la ciencia tiene que explicar, como siempre hemos conversado. Claro que sí. Hay que buscar su explicación. Muy bien. Vamos a hacer la pausa, ¿no es cierto?, en este momento. Y luego de esto vamos a seguir tratando este tema de esta exploración que realizamos en la isla San Lorenzo. Ya regresamos. Estás escuchando Viaje a Óstera Dimensión en Capital. Siendo las 11 y 33 de la noche, seguimos con Viaje a Óstera Dimensión a través de Radio Capital. Soy Andrés Nichoy. Quiero hacer el siguiente anuncio. No te pierdas mañana en Habla Capital todo lo que debes saber sobre los seguros vehiculares en tu secuencia a los seguros. También el economista de las palabras simples, Jorge González Izquierdo, explicará el posible aumento del sueldo mínimo. Y en el debate juvenil, estudiantes limeños conversarán sobre las políticas municipales sobre el cuidado de las mascotas. Habla Capital con el gran Jesús Miguel Calderón desde las 5 de la mañana. Y además, si es que le tocan la puerta y le dicen qué radio escucha, ahí está, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Jesús Miguel Calderón, que estaba con un hipo. Y si le tocan la puerta y le preguntan qué radio escucha, ustedes tienen que decir, escuchan Viaje a Otra Dimensión con Anthony Nichoy en Radio Capital. Muy bien, listo. Bueno, vamos a, estamos hablando en el tema central acerca de la exploración que hicimos en días pasados en la isla de San Lorenzo. Vamos a ver un material que hemos grabado. Hay mucho material de video, estamos empezando a hacer dos partes. Esta va a ser una primera parte para ver este tema y luego vamos a mostrar más adelante, seguramente programaremos la segunda parte. Adelante con los videos, mi querido Harold. Bien, estamos aquí en la isla de San Lorenzo, en esta primera expedición de OVNI. Estamos realizando a uno de los lugares significativos por respecto al tema central de OVNI, que es acá en la isla de San Lorenzo. Es la primera expedición que sepamos se hace aquí. Estamos desde un mirador, acá en la isla, como pueden ver, al frente podemos ver la isla del Frontón, que es la antigua cárcel isleña. Y luego, ¿por qué vamos a venir aquí? Porque hay muchos indicios por respecto, y de acuerdo a los pescadores, que ven entrar y salir esferas de luz, ¿no es cierto? Inclusive desde, al otro lado de la isla está todavía un destacamento de la Marina de Guerra del Perú. Antes había una base. De hecho, desde la punta, que está a unos kilómetros del continente, se habla y se dice de que se ven hacia esta zona siempre luces que entran y salen. Los fenómenos aéreos anómalos. Recordemos también que el último 27 de febrero del año 2018, se vieron dos OVNI que se veían desde el aeropuerto de Júlio Chávez. Y todo señalaba que estos dos objetos volórenos no identificados se veían hacia esta zona, justamente, hacia la isla de San Lorenzo. Recordemos también relatos de personas que dicen que habían sido llevadas desde la ciudad hasta esta zona, donde supuestamente habría una base OVNI de hace muchísimos años. Entonces, lo que queremos de una manera es recoger testimonios y ver si es que hay una presencia OVNI, hasta qué tan fuerte puede ser. En todo caso, es la primera vez que hicimos una expedición aquí en la isla de San Lorenzo. Bien, esa fue la presentación, un poco para que vean el precioso paisaje que tiene la isla de San Lorenzo. Pero luego pudimos recoger testimonios muy interesantes de personas muy serias. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Adelante, por favor. El segundo video. Bien, estamos aquí en la isla de San Lorenzo. Es la primera vez que se viene acá a hacer una vigila OVNI. La verdad que el tiempo no nos ha sido favorable porque ha estado totalmente nublado. Pero estamos acá con el profesor Manodura, que nos ha acompañado muy gentilmente. Él es una persona que conoce muy bien las islas de San Lorenzo. Viene muchas veces en plan de pesca. Y también estamos con el doctor Walter Núñez, que tiene la amabilidad de acompañarnos en esta primera expedición, esta exploración, ¿no es cierto?, para ver acerca de lo que pasa en la isla de San Lorenzo. En primer lugar, con el profesor Manodura. Por favor, usted me decía que siempre vine acá a pescar, ¿no es cierto? Y es una zona muy interesante para el tema de pesca, ¿no? Bueno, sí, son más de 50 años. Tengo como deporte la pesca. Y, bueno, prácticamente en todo el país, o en todo el Perú, el túmbio de Alcantagna ha frecuentado diferentes playas para poder disfrutar de mi público favorito. Claro. Ahora, profesor Manodura, usted me dice que es una persona escéptica, no cree en estos temas, y está muy bien. Yo creo que es la actitud correcta, ¿no? De acercarse a estos temas desde una distancia objetiva, digamos, ¿no? Sin embargo, profesor, usted me dice que en algunas oportunidades, ha visto algo extraño en la zona de la que estamos peleñando con el dedo, que es la parte, digamos, de aquí hasta allá, serán unos dos kilómetros, tres kilómetros, donde ha visto cosas extrañas. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha visto, profesor? Esa zona se llama La Cruz. Ah, La Cruz. Sí, y este, bueno, como le digo, es una zona un poquito inaccesible, pero en las noches, a partir de las 10, 11 de la noche, se ve una luz roja, que se mueve como si fuera una abeja o una avispa. Su movimiento es, este, son líneas completamente distintas. ¿De movimientos extraños, digamos? Claro, movimientos extraños. Aparentemente no parece una persona que estuviese tratando de ubicarse en un lugar o en un espacio para poder pescar. Pero, a veces no, bueno, yo, como le digo, no creo en, ni en fantasmas. Así es. En un lugar que haya vida, en otro sitio puede ser. Podría. Podría ser, pero, a veces, yo soy muy escéptico, porque mi planante es ver, no creer. Claro. Ahora, para que, esta cosa, esta luz que usted ve, que es de color rojo, ¿no es cierto? Sí. Usted me contaba que usted le veía que subía, bajaba, de arriba a abajo. Y si usted se percatan, queridos amigos, detrás de nosotros se va a ver un roquerío que es totalmente vertical. Y usted me dice, el profesor, que en la zona de allá es similar a eso, es totalmente vertical. Yo le decía la posibilidad de que fueran pescadores. ¿Podrían ser pescadores? Imposible. Imposible, ¿por qué? Imposible porque es inaccesible totalmente el lugar y no puede haber personas que puedan tratar de bajar. Ahora, si va a ese lugar, tiene que ser de día, de noche, sí. Un resbalón y a esa persona. O sea, ¿no hay pescadores a esa hora? En ese lugar, no. Y usted tiene más de 50 años viniendo acá. Y yo digo, acá todavía hay personal militar, ¿no es cierto?, de la Marina. Hacen el entrenamiento de la FOES, hacen el entrenamiento acá, hacen el procedimiento de submarina, pero para el otro lado de la isla. Y yo le preguntaba si también podrían ser militares. ¿Usted qué piensa? Bueno, que tampoco pueden ser militares. Nuestro acto es que no diga a una hora inadecuada, en un sitio inadecuado. Y si son militares, tendrían que tener una luz blanca, o para jugar, una luz roja, a un sitio completamente inadecuado no le permitiría ver. Más que nada, anoche no ha sido un sitio inadecuado visible, no estaba muy clara la noche, como otra, cuando hay luna llena. Pero cuando hay luna nueva, completamente oscuro. La oscuridad es total, de igual forma, y se ve inclusive la luz, se ve más clara, esa luz roja se ve, en las noches que se ha visto, en las noches que se ha visto, en esa pequeña luz. Pero, como les digo, porque yo soy escéptico, puede ser cualquier cosa. Pero no tiene explicación, diga. La explicación en realidad no la tiene. No son militares, no son pescadores, es una luz que está, podría estar en el cerro, o podría estar en el aire, a la distancia. Aparentemente, más que, yo creería que está en el aire. Está en el aire. Porque en el cerro es imposible. Usted trata de describir con su mano, cómo se mueve esta luz, diga. Empieza en un lugar, inmediatamente baja, luego sube para otro sitio, después regresa, sube, baja, y desaparece. Esta luz que usted ve, ¿está a qué distancia? Esta punta que está allá, vamos a hacerlo así mejor, ¿a qué distancia estaría más? Un aproximo. Un kilómetro y medio. Bueno, en el cerro, imposible. Pero eso debe estar ahí. Es como cuando una abeja va de flor en flor, entonces se invienta a un lado, va a otro sitio, va a otro sitio, vuelve a regresar. Algo similar es el movimiento que realiza. Ok. Y vamos a incorporar acá al debate, acá al doctor Walter Núñez, que él es un científico, una persona que ha sido enseñado en universidades, y tiene cierta visión científica del tema, ¿no es cierto? Doctor Walter, le cuento lo que... Bien, bien, queridos amigos, este es parte del largo reportaje que hemos hecho a la Isla de la Uresa, y que seguramente va a merecer a un tipo de... de una segunda parte. Doctor Walter, estamos en cabins ahí, ¿no es cierto? Sí. Hay que hacer algunas aclaraciones respecto a esta exploración. Esta exploración ha sido una exploración donde hemos estado embarcados, hemos ido a otra isla, y desde esa isla hemos enfocado y los relatos que nosotros estamos nombrando de nuestros compañeros exploradores son relatos embarcados. Ah, ok. Son relatos embarcados. Ya. Y esta filmación ha sido hecha desde otra isla, no ha sido hecha desde San Lorenzo. Esa es una acotación muy importante. Muy bien. Ahora, es importante también señalar de que cuando nosotros llegamos y llegamos al punto donde íbamos a acampar, algo raro, yo no lo vi, pero sí otros compañeros lo vieron. Y fue una luz roja que nos estaba, vamos a decir, esperando. Esa sería la luz roja que ya se mencionó en el video que acaban ustedes de ver. Justamente estamos acá, nos estamos con Ketty Condor, que nos acompañó, hizo una hermosa ceremonia en un lugar que tiene toda una importancia arqueológica. Hola, Ketty, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, gracias por haberme invitado y también por haber considerado importante que las ceremonias en los espacios sagrados se dan. Claro. Bueno, si hablamos de la parte de la luz roja y después vamos con la ceremonia. Sí, claro. Porque justo ahí creo que estás ahí con Fran Montoya, que también está acá presente. ¿Cómo fue que pasó? Nosotros llegamos, yo la verdad no me di cuenta, pero luego parece que tú sí lo vieron, ¿no? ¿Cómo fue esta luz roja que nos estaba entre comillas esperando? Todo fue a raíz de que luego de pasar por algunas zonas que era como un camino con abismo, llegamos ya a la cima de lo que era la isla, ¿no? Ya. Y de ahí venía una bajada que es como más o menos un kilómetro de arena que teníamos que bajar. Ya. Hasta llegar al lugar donde acampamos. Ok. Para esto el Dr. Walter tenía su reflector que atrás tenía una luz roja. Claro. ¿Verdad? Entonces, este, llegamos y el otro compañero que nos estaba guiando también se fue hacia la playa a pescar. Ya. Para esto ya estaba oscureciendo. Ok. Y nos percatamos de eso mientras buscábamos la parte donde acampar. Sí. Vimos hacia un lado que era un peñasco alto que estaba un poco aislado. Ajá. En el mar. Sí. Vimos una luz roja que iba avanzando por arriba. Ya. Y este, el Dr. Walter dijo, ah, mira, se ha ido por ahí a pescar. Ya. Y lo tomamos así. Claro. Se fue a pescar porque como él tenía una luz roja. Nadie reparó en que el otro compañero no tenía una luz roja. Ajá. Y no fue sino hasta el día siguiente que conversando dijo. Nos dimos cuenta que no había nadie ahí. Nadie. Nadie ahí. Nadie. A esa zona nadie se mete. Claro. Y justamente apareció la luz roja cuando nosotros llegamos a esa zona. Exacto. Y para, si era una persona, un pescador o lo que sea, tendría que tener una luz blanca porque está totalmente oscuro. Con luz roja no. ¿Cómo va a subir una cosa tan escarpada? Con luz roja. No es imposible, ¿no? Pero también hay ciertas connotaciones, amigos, y justamente Keti Cóndor nos va a explicar porque parece que tenía una gran importancia arqueológica la isla de San Lorenzo. Inclusive era una zona ceremonial este Keti. Sí. Sí, entre los tiempos prehispánicos, desde la cultura mochica, estaban los ismas, los chancas, los chimús y la cultura chincha hacían ceremonias ancestrales en esa zona. Y justamente fue en la zona donde estaba la luz roja que nosotros vimos. Ajá. No le dimos la importancia, como decíamos, porque el amigo nos dijo, no, es mi amigo que está posiblemente allá. Y, bueno, lo que sí pasó fue que cuando estábamos ahí viendo, virando las luces del cielo, porque en ese momento estaba un poco más despejado, se podía ver las estrellas, entonces sí nos pareció importante ver las estrellas, pero sí nos percatamos de la luz que estaba al frente y, como nos mencionaba, ¿no? Los pescadores vienen con la luz roja y atrapan peces más ahí. Lo que pasa, si uno se da cuenta, esa parte es demasiado alta para pescar. Claro. O sea, no hay necesidad de estar en ese lugar con la luz roja. Ajá. Ahora, al día siguiente, como estaba muy oscuro, no sabemos la distancia y la altura. Ajá. Hay un centro ceremonial que tiene tres niveles. Es un centro ceremonial. Sí, tiene tres niveles y está trabajado completamente en piedra. Entonces sí, sí se ve que ha habido trabajos ahí mucho más antiguos, ¿no? Claro que sí. O con pasiones, sí. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, la última pausa, para el último bloque, pero a pedir del público, cuando hemos tenido llamadas, quieren escuchar la repetición de la primera cápsula, que es lo que denominamos Testimonio Paranormal. Hacemos con eso y nos vamos al corte y regresamos después de la pausa. Testimonio Paranormal, con Anthony Choi. Vi al compañero oscurecerse los pómulos del rostro. ¿Oscureció los pómulos del rostro? Claro, porque miré bien y tenía pelo que se le había inagresido como si tuviera pelo en el rostro. ¿Ya? Y salirle colmillos y dientes sangrantes. Y observé que se le deformaba la cara en punta, la cara de un animal. ¿Ya? Y los ojos malignos, rojos, que tenía. No te pierdas todas estas historias y muchas más en Testimonio Paranormal, con Anthony Choi. Hola, soy Anthony Choi. Hoy es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, Capital TV. Tu opinión importa. Estamos hablando del tema acerca de la exploración y vigilia ovni que realizamos en la isla San Lorenzo. Y bueno, han escuchado ustedes los testimonios de personas de alta fiabilidad, personas serias, que no están metidas en el tema ovni ni nada, científicos, médicos, pescadores que practican la pesca deportiva, que ven en la isla San Lorenzo una esfera roja que está en el cielo y que se mueve constantemente y que no tiene explicación. Luego, este incidente tan extraño de que cuando nosotros acampamos en la zona, nos recibió una luz roja, que fue vista por muchos. Y lo que voy a contarles ahora a continuación es algo bien extraño, que también nos dimos cuenta, es que nuestros celulares, las cámaras fotográficas, las cámaras de video empezaron a fallar en algunos casos. En otros casos, las baterías bajaban, subían y eso tiene otra explicación que es la posibilidad de que exista un misterioso campo electromagnético en la zona. Justamente, se incorpora a nuestro grupo mi jefe de exploraciones, Antonio Marcahuasi, que siempre nos ha acompañado. ¿Cómo estás, Marca? ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo tal? Muy buenas noches con todos ustedes, compañeros que se encuentran aquí también. Muy bien. Bueno, pues realmente es espectacular el lugar, primeramente. Sí, muy bonito. Primeramente, el amanecer y todo lo demás, las cosas que hemos vivido, hemos contado. Sí, sí, sí. Y bueno, por referencia a las máquinas, ¿no? Nuestros celulares o cámaras fotográficas. Sí. La cual siempre le decía a usted que ya la batería estaba cero, pero después ya la batería comenzaba a funcionar. En tu caso, ¿qué fue lo que empezó a aportar de raro? ¿Qué aparato que tenías empezó a aportar de manera normal? La cámara fotográfica. Tu cámara fotográfica. ¿Qué más o menos tu cámara? Sí, una cámara fotográfica sonica, la que tenía. Justamente tenía un tope de energía. Ya. Para que era la foto, porque yo estaba haciendo fotos, videos y mucho más y todo lo demás. Y tenía otra cámara más. Ya. Una Canon, una pequeña. Ya. La cual ya le daba de baja hasta cierto límite de tiempo, ¿no? Claro. Hay un tiempo porque lo uso demasiado esto, pero para lo que es el trayecto de ir a lo que es el regreso, ya había un poco más de batería cuando realmente no había nada. O sea, de cero se llenó otra vez, se subió. Subió, subió una buena cantidad, la cual utilicé justamente para hacer las fotos y hacer paradas durante el trayecto, la subida y después la bajada para ir a retornar a Callao. Claro. Fueron las últimas, digamos, energías que tenía en la cámara, ¿no? Igual en el celular que también te ha maravillado un poco, igual que el compañero. Claro, pero Marcahuasi, una batería de una cámara, cuando uno toma fotos, se desgasta. No se recarga. Sí. ¿Y cuándo va a recargar? O sea, es... Ojo de lo que estoy hablando. Por lo tanto, las personas que me están escuchando, los que han viajado a Marcahuasi, sabrán lo que estoy contando, porque esto no es algo que estoy inventando. Yo sé, yo sé. En Marcahuasi es aún más todavía, ¿no? Claro. Las personas que han viajado a Marcahuasi, cuando tienen la oportunidad de estar en Marcahuasi, de hecho, lo que yo estoy manifestando ahora es real, ¿no? Claro. Las cámaras lo dejas en el suelo en Marcahuasi y ves que tu batería está cero, lo dejas y... Se recarga. Se recarga. Se recarga. Y lo otro también es que hay lugares en Marcahuasi, así como en San Lorenzo, me supongo, es lo mismo, por las energías o las piedras o los que puede haber ahí, es que también, pues, consume toda la energía como Marcahuasi, ¿no? También, también. Vamos a conversar también con Fran Montoya. Fran, a ti también te pasaron cosas raras con los aparatos. Cuéntanos, ¿qué pasó? Sí, en mi caso fue que, al saber que no hay conexiones eléctricas en la isla, lo que sucedió fue que en la noche apagué mi celular, estaba al 34% la batería. Ya. Para guardar batería para el día siguiente. Para el día siguiente, porque no iba a poder recargarlo. Claro, de ninguna manera. Entonces, a la mañana siguiente lo prendo el celular y estaba a 52% la batería. Ya. Ya. O sea, ya había pasado la mitad, lo cual quizá puede subir algunas rayitas en cualquier lugar, ¿no? Pero acá subió hasta 52% y comienzo a ver los mensajes que me habían llegado y se me apaga el celular. ¿Se vuelve a cero? No, se apaga el celular. Se apaga. Oh. Al momento de prenderlo en Evo, la batería estaba en 2%. ¿Otra vez? Sí, pero a los segundos nomás. O sea, ¿cómo puede explicarse una variación de la batería? Un celular que sube, vuelve a bajar, vuelve a subir. Eso no es normal. ¿Había habido eso antes que llegaras a la casa? No, no, no. Y en lo que sí, me llevo el celular a mi casa. Ya. Y, por ejemplo, lo dejaba al 100% cargado para irme a dormir. Ajá. Sin que yo lo use nada, a la mañana siguiente ya estaba en 40% o algo así. En toda la noche se bajaba solita la carga. O sea, que como se sabe, en mi casa mi mamá también maneja algunas cosas con el péndulo y esas cosas. Claro, 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 claro. Lo revisó a ver energéticamente cómo estaba y a partir de que lo revisó, las vibraciones del celular, qué sé yo, el celular se arregló y ya la batería está normal. O sea, en tu casa estaba normal, pero allá cuando fuimos allá, en la zona de las islas, se comportó de manera rara. Estaba raro, se subió la batería, bajó y en mi casa seguía bajándose la batería como si hubiese quedado afectado hasta que lo revisábamos así con el péndulo como hacemos y se volvió a la normalidad del celular. Claro. Doctor Walter, este tipo de variaciones que pueden haber, ¿a qué se puede ver? Bueno, vamos a ver desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, ¿no? Claro que sí. Si nosotros tenemos variaciones en la energía de una batería que lo muestra un monitor de energía que es el celular, si nos ponemos de abogado del diablo de la ciencia, usted me conoce, podría tratarse de la brisa, la brisa que está con mucha carga de sal, con mucha carga, cuando uno lleva cuchillos incluso de acero inoxidable pero de los mejores, ahí se echan a perder en un solo día, ¿no? Ah, claro. Entonces, podría ser una explicación de conocimiento que no es... la brisa marina que tiene sal, ¿podría recargar las baterías? No, no. Tenemos dos fenómenos en una isla. Tenemos el fenómeno de la brisa y tenemos el fenómeno del spray. Ok. El spray es cuando el agua choca con las rocas y crea una gran cantidad de gotitas que caen en los artefactos que me ha pasado. Pero eso no explica lo que los muchachos han dado a sus testimonios, ¿no? Sí, pues. Yo me pongo de lado, usted sabe, yo me pongo de lado. De la ciencia. De la ciencia. Y pongo su presencia aquí, claro que sí, eso es muy importante. Lo otro que había, una pequeña acotación, es que la pesca de la que estamos hablando en la reunión es pesca embarcada. Claro. Los botes en los que los pescadores, de lo que hemos estado hablando de las luces, son botes que están alrededor de las islas. Claro. Y que nosotros hemos visto luces dentro de tierra, eso es lo extraño. Eso es lo extraño. Sí, eso es lo extraño. Esa presencia de luces anómalas, ¿no? Sí. Y si eso agregamos, es una cosa interesantísima, si eso agregamos la presencia de luces extrañas, la variación electromagnética que de una manera influye en los aparatos, y luego encima de eso tenemos toda una connotación histórica y arqueológica, Ketim, lo que vimos nosotros eran domos ceremoniales. Así es. Que de cuándo se harán ceremonias ahí, ¿a qué? A la fertilidad, a la mamacona, a la pachamama. Acláranos, por favor. Sí, es justo las ceremonias ancestrales que se hacían ahí, eran ofrendas a la madrequía, a la mamaluna. Ah, ya. Y ahí era para la fertilidad, para el guano, la vuelta al guano, y justo, sí, hay indicios que sí ha habido cronistas, uno de ellos un arzobispo, un padre, disculpe, padre, Pedro Villagómez, que sí dio unas anotaciones en las que él veía que los indígenas se preparaban con cinco días de anticipación para hacer una ceremonia en ayunos, en dietas y lo que correspondía hacer una preparación física para hacer las ceremonias allá. Ok. Y hasta 1645 se hacían las ceremonias. Sí, es un sitio sagrado. Antropóloga María Pilar Fortunic, ella tiene un libro que es El Señor del Mar y los antepasados ancestrales, los espacios sagrados, que tiene todas las investigaciones del lugar. Ok. Hizo una publicación en 2005. Sí, tiene todas las investigaciones que se hicieron desde prehispánicas hasta el tiempo actual. O sea, la isla de San Lorenzo y sus alrededores es un lugar sagrado. Sí, es un lugar sagrado. Y de hace miles de años. Es un santuario. Es un santuario. Y ha habido, sí, varias investigaciones, inclusive llegaron ahí el antropólogo, el arqueólogo alemán Max Huller, Charles Darwin también estuvo ahí haciendo investigaciones. ¿Darwin estuvo ahí? Sí. Ah, caramba. Hizo investigaciones naturalistas viendo la fauna, la flora, lo que podría haber el suelo mineral y todo lo que está. Sí, interesantes fueron las investigaciones hasta la actualidad. También estaba el combate de 2 de mayo en Callao y muchas cosas que eran piratas holandeses que murieron. Pero lo que yo quiero rescatar es lo que tú dices, Ketty, de que la zona era sagrada, que era un santuario. Sí. Y curiosamente en este santuario milenario hay esta presencia de luces anómalas, hay este fenómeno de variación electromagnética que influye en los aparatos. Hay un detallito que quizás usted no se ha dado cuenta que en el lugar donde estábamos en la ceremonia, que hicimos la ceremonia, se dio el punto de luz del sol. Más alrededor todo era neblina. Sí, sí, sí. Y el tótem, esa forma que tiene... Había una roca en forma de tótem. Sí, una forma de una figura masculina, se podría decir, que sí, tenía un reflejo más intenso que todo alrededor. Sí, lo que quiero que entiendan lo que dice Ketty es lo siguiente, nosotros fuimos a una parte de una loma, un cerro, subimos y encontramos ahí una especie de un domo ceremonial. No era una cosa hecha por la erosión. No, había eso hecho exprofeso para hacer una ceremonia. Pero lo curioso es lo que dice Ketty y es muy interesante, porque hubo un momento en el cual yo me olía la espalda, hay que decir la verdad, entonces yo me eché boca arriba y se empezó a hacer la ceremonia y de repente todo lo que estaba nublado solamente se iluminó donde nosotros estábamos. Así es. Solamente ahí, y hay video al respecto, ¿no? Bueno, me van a ver ahí boca arriba, pero en fin, pero... Pero, o sea, era raro, bueno, me van a hacer una coincidencia. Pero justamente en la zona de las ceremonias fue el momento cuando tú hiciste la ceremonia en donde el cielo se abrió y ahí se iluminó. Sí. ¿No? Bueno, dicen que en el universo no hay coincidencias, habría que entender qué hay detrás de todo esto, pero sí rescatar de que San Lorenzo es una zona milenaria, es un santuario. Es un lugar muy, que tiene este misterio tan interesante, de estas luces anómalas, ¿no? Quiero agradecer a todos ustedes, queridos amigos, en primer lugar, por haberme acompañado en esta expedición a San Lorenzo. Bueno, acá lo compartimos con mucho compañerismo, ¿no? Y la pasamos muy bien, aparte de todo. Y sobre todo, pues, que hemos tenido información que de alguna manera pueda cicatear para que más adelante sigan otras investigaciones y, como no, otras exploraciones. Muchas gracias por haber venido esta noche, señores. Ah, sí. Y bueno, acá el doctor Walter Núñez me da este... ¿cómo le llaman? Es un parche. Un parche, ¿no es cierto? Cuéntanos qué significa esto. En pocos segundos, porque tenemos que ya irnos. Ya. Un grupo de científicos, entre los cuales se encuentra el renombrado Flavio, va a regalar autografiado a los muchachos más estudiosos, parches, para que los viajeros dimensionales se cuenten con eso y se promueva el estudio. Y nosotros queremos que estudien, que se llenen de cultura, que se llenen de educación, de nuestra identidad cultural. Vamos a pasarlo al doctor Antoni Choy y en la semana él lo puede sortear. Claro que sí. Esto va a estar autografiado por todos los científicos que investigamos el tema de la momia en Azca y descubrimos que era un fraude. Esto va a estar autografiado para todos los oyentes. Va a dejar cinco parches, ¿no? Sí. Y eso lo coordinamos a ver con Jean Paul. ¿Ok? Gracias por su aporte, doctor. Y bueno, quiero saludar a todos los oyentes que han estado saludando en este primer programa inaugural de viaje a otra dimensión. No lo tengo aquí, lo mencioné más el día de mañana. ¿Lo tienes ahí, Jean Paul? ¿El nombre del oyente para saludarlo? ¿Qué se llama? Bueno, han escrito muchas, muchas, muchas personas. Eduardo Juárez. Ah, Eduardito, un fuerte abrazo, mi querido amigo. Ah, el poeta Arón Ormeño. Gracias por su poema que nos ha escrito. Un fuerte abrazo. Bueno, Arón Ormeño, ¿no es cierto? Arón Ormeño, nos ha escrito Liz Shaw, nos ha escrito Sandri Galván, Mercedes Donaire, nuestro querido Eduardo Juárez, un fuerte abrazo, mi querido amigo. Miriam Berrocal, Natalia Escobar, bueno, Yuri Rojas, bueno, Josemí Usando, un saludo para ti también, querido Josemí, por todo el apoyo que está dando al relanzamiento de este programa. Un fuerte abrazo, mi querido Josemí. Y bueno, no hay tiempo para más, me despido, y esta vez nos vamos a despedir de manera diferente. Vamos a despedir con una cápsula, que a la cual denominamos historias paranormales, que ha sido pidiendo por el público y que quieren la repetición. Con eso me despido diciéndoles, espada sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Y en este nuevo horario de 10 a 12 de la noche, vigilen los cielos. La historia paranormal y con eso terminamos. Hasta el día de mañana. Testimonio Paranormal con Anthony Choi ¿Usted cree en Dios? me dice la señora. ¿Ya? Sí, por supuesto, claro que sí, pero es Dios. Y me dice, yo ahorita voy a tener un encuentro con el creador, me dice así. ¿Ah, sí? Y me asustó, ¿no? Porque nadie te dice una cosa así normalmente. Nadie normalmente te dice una cosa así. Yo ya estaba hablando y de verdad que estábamos en una cuadra. Ya. Y me dice, pare aquí nomás, joven. Me dice, aquí, le digo, sí, para ahí. ¿En la, por la Brasil? Sí, paré casi por la cuadra 27 en la Brasil. Ya. Y agarró y me dijo, cóbrese, me dice. Me pagó, doctor, y te desapareció la mujer. No te pierdas todas estas historias y muchas más en Testimonio Paranormal con Anthony Choi.